Música El tema del campo vamos a buscar que los campesinos tengan programas Que realmente los apoyen en esta zona Sobre todo el tema, por ejemplo, de los tractores Sé que en este momento hay un problema con el préstamo de los tractores Vamos a legislar para que el campo en Querétaro tenga mejores condiciones Tenga muchas mejores condiciones Y sobre todo que los programas que hay en el municipio de Querétaro Estén bajando correctamente Seremos vigilantes de ello Estén bajando correctamente al campo en esta zona Que es lo único que queda ya en el distrito de la zona capitalina Es lo único que queda todavía de campo Mira, los campesinos están abandonados Y te insisto en el tema del préstamo de tractores La semilla que les llega no es buena Hay muchas quejas sobre todo que están desprotegidos Ya no tienen seguro El seguro popular que era el que los cubría Hoy ya no existe para ellos y sus familias Entonces creo que también tenemos que legislar en materia de salud Para que los campesinos estén protegidos Sobre todo aquí en Santa Rosa Quienes todavía se dedican al campo ya son adultos mayores Estamos transitando de ser una delegación agropecuaria A ser una delegación de obreros y obreras ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!